Este año ha sido espectacular y se va a poner mejor. Tu esfuerzo y dedicación constante han detonado un gran crecimiento y aún vamos por más. Nuevos líderes escribiendo sus historias de éxito y logrando nuevos retos. Nuevos diamantes brillando en todo el continente OmniLife. Todo lo anterior merece un reconocimiento muy especial. Es por esto que OmniLife te premia. Este año nos vamos a lo grande y mejoramos un viaje que parecía insuperable. Nuestro viaje internacional 2018 es ahora más impresionante. Te presentamos la ruta Dubái-Katar. Visita algunos de los países más ricos del planeta y a bordo del majestuoso crucero Celebrity Constellation. Maravíllate con el lujo de Qatar y los Emiratos Árabes. Disfruta los placeres de Dubái en los increíbles J.W. Marriott o el Hilton Dubái Al Haftur. Cena bajo las estrellas en el imponente desierto que rodea Lysail y Ford. Descubre el espectacular Atlantis Palm, Dubái durante un día de excursión acuática. Ya lo sabes, el viaje internacional ahora es más grande y tú tienes que vivirlo.